Hola, hola a todos, soy Chavitarnus y bienvenidos de nuevo a la Europa Series 4 con la serie de Japón, o en este caso, bueno, con el dojo de... dojo? daimyo, dojo es el lugar de entrenamiento, como el gimnasio, el daimyo del clan Shimasu, antes que nada, muchísimas gracias a todos los que habéis comentado, que han sido bastantes, todos, mensajes de apoyo, mensajes, sobre todo consejos también, muy importantes, gracias, pues no sé, a Juan Ampig, a Ángel, a Moriarty, a Francisco, bueno, un montón de gente, evidentemente Segel, a Clorosot también, que en el anterior capítulo estaban trazando una estrategia de cómo poder hacernos, que también lo habéis dicho muchos, asegurarnos, la isla de Uichi, ya que en el anterior capítulo fuimos liberados, fuimos liberados por China, curiosamente, para fastidiar evidentemente a Japón, no como favor vacío a nosotros, sino como... ay, perdón, como penalizador al clan, bueno, al daimyo, no al daimyo, no, coño, al Shogun de Ishikaga, que ahora mismo está aquí, y hay dos territorios que son liberados, que uno de ellos es Oda, si no me equivoco, correcto, hemos de intentar afianzar, iría bien afianzar a una alianza con ellos, ya que son los únicos que están liberados, pero por desgracia nos tienen de rivales, y nosotros también, o sea, curiosamente los dos que estamos, los dos daimyo independientes, pues somos enemigos a cerremos, ya que al fin y al cabo entramos en conflicto entre nosotros, pero bueno, vamos a continuar, mientras vamos a bajar a dos, mientras prosigo con la charla y tal, importante atacar, si atacásemos a Uichi, que no tenemos, si no me equivoco, correcto, no tenemos Kasus Belli, también se metería el clan Takeda, y no podemos construir una red de espionaje, porque es vasalla, ella sí que es vasalla de, del shogunato, por lo tanto solo podemos hacerla a su señor, en lo que no sé, ya estamos trabajando en ello, y espero, ah no coño, que esto es Oda, aquí, espero que podamos, en cuanto acabe, inventar una reclamación, que son 20 de esto, como no hace mucho que tenemos, pero mientras vamos a aprovechar, no quería parar esto, quería de hecho continuar, pero un poco como está el tema de los ejércitos a nuestro alrededor, si macho nosotros contamos con unos 10.000 hombres y tenemos una soldadesca de 10.000, no está mal, hemos podido aumentar el ejército ya que hemos salido del yugo del shogunato, Corea apenas tiene 9.000 hombres, lo cual bueno, pues está gracioso, pero evidentemente el gran problema es MIG, que cuenta con 60.000 hombres, que tampoco no es tanto, y lo que me interesaba era ver cuántas tombes tiene Ashikaga, ahora mismo cuenta con 12.000 hombres, pero tiene muy poco manpower, si pudiésemos derrotarlos en combate, costaría mucho de que pudieran volver a reclutar tropas con velocidad, luego tenemos también Takeda, cuenta con 4.000 hombres, tampoco 5.000, perdón, y 8.000 de mapor, lo cual tampoco es mucho, está bien, se podría asumir, Oda no tiene apenas tropas tampoco, y Ouichi tiene 3.000 hombres, 3 y 5, 8.000 más 12, son aproximadamente unos 20.000 hombres, contando los 3 contendientes en caso de que nosotros atacásemos, y en cambio nosotros estamos solamente, bueno, pues estamos solitos, además en el anterior capítulo tuvimos un montón de problemas de estabilidad, o sea, yo me desesperé, tuve que decir, basta, vamos a parar un poco, porque me estaba poniendo de los nervios, y luego también creo que ha sido claro, o sea, quien lo ha dicho, que tengo que mejorar a tope una provincia para poder occidentalizarnos en cuanto podamos, bueno, no, perdón, no occidentalizarnos, esto es de juegos anteriores, sino de, de, ah, lo diré, de, bueno, pues el tema de la tecnología, ¿no? que no tengamos el penalizador por ser, pues, casi medievales, mientras que nuestros rivales ya pronto, bueno, nuestros rivales no, de hecho los europeos tendrán armas de fuego y tal, y de hecho ya las cuentan, ahora mismo está en guerra con Osutu y Miya, curiosamente, pues le está dando bastante, lo cual está bien si taquedas derrotada, porque así tendrá menos poder, no está solo en guerra con, vale, taquedas no está solamente con guerra con Omilla, sino también con Konno, Konno, que por cierto, ¿dónde está? Shatake, Yamana, ¿dónde está Konno? Estos son los Ainu, Tokuawa, no sé, pero le están dando bastante, le están dando bastante matar y le cometa, no puede ser verdad, tío, no puede ser verdad, ¿otro evento? si pudiéramos presentir cometas, les dispararemos con cañones de plasma, tío, o sea, ¿vosotros creéis normal esta sucesión de eventos negativos constantes? O sea, es que es absurdo, luego también hay que, hombre, hay kamikaze, evento divino, que debemos construir, tener total de la armada, al menos el 90 y tener 5 pesados, la tergua ha terminado con Yamana y con Konno también, Konno no sé dónde está, Konno no tengo ni idea de dónde está ahora mismo, no la encuentro, bueno, están reconquistando terreno, lo cual es malo, Yamana ya también tenemos, Shikaga, Oda, intentamos enviar un diplomático a relajar tensiones, yo sé que estamos, que somos enemigos, pero intentemos mejorar relaciones, relajarnos un poco, y sí, tengo que mejorar, lo más probable es que sea Satsuma, por el simple hecho de que es la provincia más costera, no, más cercana en cuanto lleguen los europeos, por lo tanto será fácil de conseguir esto, y Ryukuyo es Estado Tributario de Ming, lo tengo diplomáticos para enviar, para saber si entraremos en guerra, doy por el hecho de que sí, porque a nadie le gusta que le toquen el bolsillo, lástima va a poder conquistar la zona de Kedagan y tal, vale, correrá sangre, aquí ya están recuperando el territorio, no les ha costado mucho, Takeda es un, ahora mismo está bastante poderosa, en este sentido, yo cuento con mercaderes, sí, flota, tengo las galeras y este las bribarcas, vale, también dijimos de que queríamos construir al menos una mini flotilla de barcos, vamos a construir, pues, tenemos uno, dos, tres, se prepara para atacar, vale, cuatro, cuatro está bastante bien, y aquí fue su presión, tenemos tecnología mejorada de cinco, necesitamos mejorarla, pero, adquirir esto, no es beneficiaría que nuestros futuros líderes tengan, los oficiales de la marina se retiren, estupendo, y además tenemos un poco más de moral, entra en guerra ahora con Yamana y Shiva, eso es bueno, porque se van a debilitar aún más sus fronteras, el problema es que, quizás es bastante probable que Yamana le pegue un buen bocado, supongo que están aprovechando de que, Takeda está en guerra, por lo tanto no se va a meter, no sé si está en su guerra también, Takeda Kono, Tokugawa reconquista, Tokugawa y Shinamo, no lo sé, me gustaría, ah no, no, porque es Yamana, Corea deja de ser un rival válido, no sé si eso es bueno o malo, porque quiere decir que nosotros somos unos inútiles, o ellos son unos inútiles, no, no está en guerra, están atacando, ataque y tal, está bien que ataquen a nuestros rivales, estamos a punto de conseguir la última flotilla, que dijimos también construir una flotilla, no es mucho, son cuatro barcos, tampoco no es nada del otro mundo, pero bueno, al menos vamos a intentar controlar las rutas comerciales, sobre todo de Japón, vamos a enviarla, a ver si podemos hacernos con un poco más de dinero de la zona, ahí perdonad, Wichi cuenta con unos 3.000 hombres, no tenemos general, creo que estábamos en regencia, efectivamente, tenemos regencia y tal, apenas ganamos dinero, pero bueno, aquí les ha andado bien, nos vendría bien reclutar, pero es que no tenemos nada, refuerzos, si nos iría bien cualquier, enviar a infantería, capacidad de combate a infantería, hasta el 1505, no es mucho, pero bueno, a Shigaru ahora podrán luchar, mejor, no sé, esto es horrible, gripe, se oyen rumores de marines, que han vuelto de un viaje, con una enfermedad terrible, y que los murieran, ponen en cuarentena, y dejarlos morir, esto no es una gripe en nuestro país, pero, esto no es la primera gripe, no me preocupa en absoluto, a mí sí que me preocupa, 5 y 5, pero qué diferencia hay, aquí poder comercial, bienes producidos fuera, puede pasar en otras provincias, bueno, pues solo será una, pastilleros adelante, hay que avanzar un poco más, en la tecnología, bueno, pues pagaremos un, uno de estos, pagaremos dos, ostras, tú se han comido, Yamana se ha comido, se ha comido todo a Wichi, tío, y qué pasa, el Shogun a esto, se la suda, o cómo va esto, por cierto, hablando de Shogun, ya tenemos, crisis política, por favor, basta, no, no, no más eventos, tío, por favor, basta, más que ahora, Yamana está en guerra con, con Takeda, Takeda le están dando, Shiba, ahora mismo, tienen el control, de más de la mitad del Japón, la cosa está bastante tensa, en este sentido, me hablando de Kono, aquí está, no puedo hacerme con el control de Yamana, porque tiene un, gran ejército, doy por hecho, vamos a mirarlo, vamos a bajar esto, a velocidad, anterior, de aquí, a ver, Yamana, nosotros contamos ahora mismo con 10.000 hombres, no está mal, en teoría normalmente suelen aparecer, parecidos, 16.000 y 7.000, tiene de esto, pero no está, no está defendiendo a, a los Takeda, ni tampoco ha defendido a Oda, cuenta con 8.000 hombres, aproximadamente, 6.000, no está mal, para ser unas pequeñas islas, Takeda está en la mierda, ahora mismo, de hecho, no va a durar mucho, Shiba, cuenta con 3.000 y tal, y Kono, sí que está bastante jodida, y aquí no he encontrado esa Yamana, aquí está, con 5.000 hombres, y 13.000 de esto, vamos a destituir el diplomático, tenemos con el control de Kono, nos vendría bastante bien, no, en todo caso, necesitaríamos inventar una reclamación, cuenta con 12.000 hombres, inventar una reclamación, en aquí, ¿en aquí? ¿dónde está aquí? aquí, aquí, es normal, pero no me interesan, territorios de, aquí está aquí, que esté del clan de Chicago, uff, complicado, guía moral, en la era de confusión, debemos esforzar, para dar a pensar en una tendencia, patrocinado a las instituciones, de la corte imperial, llevar a la institución, abierto, perdido de 10 de legitimidad, ganar una habilidad 2, pero es que no me interesa, un filósofo, es que no quiero, a seleccionista, me gustaría tener un Japón, más bien modernizado, o sea, abierto a, para que no nos pase, como el incidente por Arthur, uff, no sé, pues no sé, es que he perdido de esto, apoya a la corte imperial, me da igual, apoya a la corte imperial, cogemos el libro, a ver qué pasa, vale, ya tenemos un, un nuevo shogun, hay un nuevo shogun, bueno, un nuevo señor del clan, corrupción normal, estupendo, empiezas muy bien, y es de nivel 2, no está nada mal, acaba de liberar un territorio, si no me equivoco, Takeda acaba de ser aniquilado, prácticamente, y, y, Oda está libre, pues la única opción, es atacar a, a Oda, curiosamente, la casa lleva, por una amistad eterna, vale, vale, no sé dónde ha salido, pero bueno, están pensando, así que, está pensando atacar a Ayana, vale, pero, ¿cómo lo va a atacar, si no son libres? No puedes atacarlo, todo este tiempo, podemos estar, bueno, no lo podemos haber entrenado, porque no teníamos, general, así que, no pasa nada, ¿cómo piensa atacar, su propio Daimeo? es que no, es posible, lo bueno es que, ahora mismo, Shiva está en la mierda, porque, ha comido mucho territorio, golpe, corren, este me da igual, vale, Sokawa, alianza, no va a haber alianza, así que, en lugar de, aquí vamos a construir, una red de espionaje, necesitaría, algún diplomático, más, me vendría bastante bien, vale, hemos perdido un poco de, de esto, pero no pasa nada, podemos tener más tropas, ¿verdad? estos son los barcos, no, solo podemos tener 10, ah, pues sí, sí, le he declarado la guerra, estupendo, porque ahora se van a debilitar, a muerte, y de hecho, quita, quita esto ya, dejar de construir, aquí, adelante, lo vamos a enviar aquí, a Yemana, no, 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 vamos a construir, red de espionaje ya, que se mate muy fuerte, vamos a tener suerte al respecto, en este caso, no sé con quién está liado más, no está liado con nadie, por lo tanto, va a tener que tirar a pecho, él solo, y veremos si puede, y vamos a darle velocidad, de momento está reclutando, un buen número de tropas, proliferan los contrabandistas, detenerlos, no, no, mientras no hagan daño a nuestros, no, detenerlos, sí, joder tío, pero para qué mierda de evento es ese, vale, aquí le han dado fuerte, de hecho, creo que le está atacando a más gente, el problema es que se lo va a comer todo, a no ser que, no, no, se lo va a comer todo, podemos invertir en una idea, no, lo que quiero es invertir en tecnología militar, se lo va a comer, se lo va a comer todo, va a poder comérselo a todo, que claro, supongo que se debe haber metido todo el mundo, ¿no?, contra Yemana, sí, de hecho, si lo miro aquí es más fácil, sí, incluyendo Shiva, que era su aliado hasta ahora, no sé, veremos si se lo come todo, ostras, quién eran esos, Osocagua tenía 20.000, debe ser la coalición de Daimius, porque no creo que pueda tener 20.000 hombres Osocagua, deberíais acabar con un conno cuanto antes mejor, porque si no os la va a liar muy fuerte, así como dato, vale, a ver, ahora vamos a probar una cosa, vale, pausa, reformas para empezar, nivel de burocracia, cambio mensual de autónomo, ah, no, ¿cuál es el que tenemos? Este ya lo hemos consumido, coste consejero en me, coste líder en me, y políticas administrativas gratis, más uno, lealtad mensual, aclérame, este nos vendría bastante bien, porque no vamos muy sobrados de, y lealtad mensual, los gremis mercantiles, más cinco, voy a escoger este, una rama más bien militar, vale, deja de entrenar a la tropa, vale, ahora yo aquí, no tienes diplomáticos a los que enviar, espérate, voy a inventar una reclamación en Bungo, vale, calla payaso, vale, vuelve aquí, tenemos con Susbeli, esos se han pirao, estos no se piran, no tengo tiempo para perder, así que voy a declarar la guerra ahora, tomar Bungo, no se mete nadie, vamos a lanzarnos, aunque tengo poca moral, combate ha sido bastante duro, vale, hemos ocupado la provincia, vale, liberamos el territorio, nuestro, ya, nacimiento y privilegio, coste de consejeros, ganancia, joder, un poquito de legitimidad, pero ahí ya tenía legitimidad, acción sereri y guiota, 81%, Burungo sí, y Suruga, no, Suruga no me interesa, hay que ser listo, pilla esto cuando aún tenemos esto, pilla toda la pasta que podamos, enviar, no podemos pedir el otro, porque es que si no, nos lo va a quitar, porque lo más probable es que solo queda ahora todo, todo el daimio, hay el daimio, joder, que manía, vamos a crear núcleo, el shogunato, y hemos pillado un poco, no es mucho, pero algo es algo, no puedo quejarme, en este sentido, y tú, sigue entrenando tropa, es, ahora se ha pirado, ah no, de hecho ya solo ha quedado, así cago, o sea, hemos ido rápidos, yo creo que hemos sido listos, joder, a ver, pero esto es porque soy desfalcador, bueno, pues nada, pues a pasta, yo creo que hemos salido ganando, dentro de lo que cabe, dentro de lo malo, porque, el shogun se ha quedado, con una buena parte de la isla, vale, vale, recadulación de impuestos, un poco más, no daño, no, no, basta, porque soldades que vamos bien sobrados, de momento, y sigo sin poder reclutar tropas, debería construir edificios que amplíen el desktop, aquí podemos construir, no podemos construir nada, porque no estamos pelados, pero bueno, podría ser peor, y aquí, ocupado por Kono, que le está atacando a su vecino, o Sokawa, tiene bastante poder, podría acabar con ellos, en teoría, guerra civil en Corea, maravilloso, que se maten, que se maten, bueno, pues de momento, vamos haciendo poquito a poquito, vale, vale, creo perdiendo poder, vale, no sé, quizá podría haber tomado, pero, muy complicado, y tampoco, al menos nos hemos quedado un territorio, y un poco de pasta, que tampoco está mal, y a ver cuál será nuestro siguiente movimiento, aparte de subir, evidentemente, el desktop, necesitamos ya, necesitamos nivel 8, ya, porque si Kaga tiene 8, y nos puede dar mucho por saco, Sokawa ya está, ha tomado a la delantera también, y aliviar a su territorio, ahora supongo que se lo va a comer también, ya, no estoy interesado ahora mismo, en declarar la guerra a Ming, la verdad, es que, no estoy bastante, no, no, no me interesa, gracias, pero, gracias por el de esto, pero, para nada, ahora, si a Shikaga quiere atacar, tiene el descaro de reclamarse a Tsumago, pues ven, a raíz de la cultura Igaishima, la gente ha estado buscando algún tipo de inspiración, alguien no está, o sea, construyamos un nuevo templo, a Jinkaku-ji, templo de pabellón de plata, para estar cubierto de pan de plata, sin vivir en el jardín, estética, wabi-sabi, añadido al den, simplemente, ven, construyo mi templo, ven, construyo mi templo, sí, hombre, un templo de Nigo, está bastante bien, es que no sale gratis, bueno, no sale gratis, no sale por 30, cuando construyo un templo, pues es bastante más caro, no nos vamos a engañar, 91, así que salimos ganando de calle, supongo que no teníamos ninguno, no creo, si no nos hubiera salido el evento, no nos hubiera salido el evento, bueno, pues nada, a tope, a seguir trabajando, esto es el cono, vale, es parte del patrimonio, podemos construir y tal, y supongo que puedo aumentar, número de tropas, no, cabrón, nada, aumentar tropas, está feo, ves, se ha sacado el territorio de Korno, Korno ha desaparecido, uno menos, tiene mejor territorio, porque está bastante bien, encaminado, me sigo odiando a muerte, así que, atacarle no es una opción, o sea, cermos aliados, tampoco es una opción, a llamar, llamar, no ha sido destruido, cuidado, tiene un territorio, pero bueno, aquí ya lo puedo mirar, a ver, una cosilla, declarar guerra, si, se metería a Mink, así que, no, vale la pena, víspera, vida áspera, perdón, vida áspera, en el océano, muchos se unen a las filas de la marina, esperando visite, bla bla bla, aprobando el reclumento, tiene sus desventajas, bueno, tampoco no es que de momento, veamos muy faltos de marineros, como está esto, bueno, vamos tirando poco a poco, vale, traigo con Ashikawa, y Corea también, no sé cómo va la, la, la guerra civil, pero no tiene buena pinta para Corea, nosotros estamos, sí, estamos a topes de, de solda esca, 12.000 hombres, algunos de ellos samuráis, y otros de ellos Ashigaru, ah, bueno, de hecho aquí, ya nos pone que son caballerías samuráis, infantería asiáticos de asalto, que no sé qué quiere decir eso, pero al menos sí que nos dice que la caballería son samurái, uuuh, vale, vamos a ver una cosa, ahora mismo está en guerra con Ashokawa Morishiba, que son los tíos, tío, o sea, buah, ahora van a estar entretenidos, y si yo ahora quiero, lo primero es que declararía la guerra a él, no, ahora quiero capital Tokio, se metería a Ashokawa Morishiba, debo defender dos puntos, pero es que sí, si nos hacemos con esto, solo tendría que, bueno, pues hombre, pueden invadirme, o sea, pueden desembarcar y tal, pero, al menos tengo dos de esto, eeeh, si inventaron la reclamación, en Chikusen, no tengo mucha pasta, momento quita esto, a lo mejor están un poco entretenidos, quitarle el territorio, va a ser, entre imposible e improbable, porque claro, tiene un montón de ejércitos, tiene que ir viniendo hacia el sur, no tengo aún tecnología militar suficiente, me queda muchísimo aún, una decisión complicada, pero sabéis que, vamos a aprovechar, la vamos a dejar por aquí, espero que os guste, y os suele dejar un like, que siempre ayuda, suscribíos al canal, para seguir viendo más, sobre el PS4, con, shimatsu, o bueno, con japón, con shimatsu, nos hemos hecho con un territorio, no está nada mal, y ahora estamos planteando, si hacernos otro, pero eso lo veremos, en el siguiente capítulo, hasta la próxima.